Con tu retrato. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato amanece a mis ojos en mis manos. Por eso, toda en llamas, yo desato cabellos y alma para tu retrato, y me abro en flor. Entonces, soberanos de la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes, y te dejo morir. Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría, y renace sin mi melancolía formado de astros fríos y lejanos.